Hola, mi nombre es Leticia Villalba y desde que tengo uso de razón, amo la cocina. ¿Qué te gusta cocinar? Es la primera pregunta que me hacen apenas me conocen y saben que soy chef. Y la respuesta no la tengo. No tengo preferencias ni me gusta cocinar un plato específico. Amo abrir el refrigerador y cocinar algo con lo que hay dentro. Ir al supermercado con la idea de cocinar e ir pensando e imaginando recetas. Mientras recorro las góndolas. Es eso, me gusta cocinar lo que sale de mi imaginación. Lo que me inspira el momento, las emociones. Pasa igual cuando vamos a un restaurante. Queremos conocer sus emociones y saber qué esperan sus clientes de ellos. ¿Las personas van a un restaurante por comida? La respuesta es no. Van en busca de una experiencia. Por lo tanto, a partir de hoy, invito a que me acompañen a recorrer las distintas ofertas gastronómicas para aprender a vivir por dentro lo que tiene cada espacio culinario para ofrecerlo. Kaiseki es considerado como la mayor expresión culinaria de la cocina nipona. Es así como nace el nombre de la marca de este resto que lleva su nombre, que nos ofrece la mayor frescura y calidad en los ingredientes a ser utilizados. En un marco de la distribución de platos y de cada detalle, que hacen una vista maravillosa a la creación. Ubicados en el corazón del barrio Carmelitas, Kaiseki nos ofrece una variedad de rolls que incluye una colección auténtica de autor. Bienvenidos a Mundo Gourmet. Les invito a que me acompañen a descubrir este resto que ofrece unos maravillosos walk y roll, además de un menú diseñado con una fusión de ingredientes modernos y auténticos. Bueno, nos encontramos acá en Kaiseki, en compañía de Carolina Fernández, su propietaria, que nos va a contar toda la historia de este maravilloso restaurante que lleva el nombre de la mayor expresión culinaria nipona Carolina. Bienvenida a Mundo Gourmet. Gracias por recibirnos. Muchísimas gracias Leti, pero a nosotros es un placer que nos acompañes vos y tu maravilloso equipo. Muchas gracias. Bueno, pero contame un poco de la historia que ya veníamos hablando atrás de cámara, de lo que es Kaiseki, cómo nace, cómo me encanta el proceso de trabajo que tuvieron y me encantaría que le cuentes un poco al público eso. Bueno, hace unos años nosotros somos un equipo de trabajo joven, ¿verdad? Estamos mi hermano y mi marido, que quisimos volcar toda nuestra experiencia de haber vivido afuera, de siempre ser apasionados de todo lo que es la gastronomía, la cultura gourmet, porque siempre dije yo que no es solamente sentarse a comer un rico plato en un restaurante, sino que toda la experiencia que eso engloba, desde que uno llega al lugar, tiene que haber para mí rico aroma, tiene que el ambiente envolver al comensal, al cliente que llega, y desde esa experiencia que uno le pueda brindar, después se complementa con los platos que uno pueda presentarle. Y con la atención, dame. Con la atención que es fundamental. Fundamental. Que también acá es un diferenciador nuestro que después te voy a comentar más, que realmente nos abocamos mucho a eso también, a que la atención sea muy personalizada. Me encanta. Bueno, ¿y cómo nace el negocio y cómo crean Kaiseki? Bueno, fuimos amantes siempre de toda la comida oriental y en especial del sushi, ¿verdad? Entonces dijimos vamos a hacer algo gastronómico porque es lo que nos apasiona, ¿verdad? Lo primero y más fácil que todo el mundo quiere que es traer una franquicia afuera, todo empaquetado. Claro. Y lo más práctico y fácil, ¿verdad? Al principio fue eso, empezar a ver franquicias afuera. Tuvimos contacto con varias marcas. Es más, había dos o tres marcas que ya estaban tipo cerrados, que queríamos que nos encantaban, sí el concepto, pero en ninguna de ellas a nosotros nos iba a permitir impregnar nuestros sellos. Claro. Ellos te dan así el... El esquema armado. El esquema armado, la carta con los platos que ellos quieren que vos vendas. Y entonces eso a mí no me cerró nunca. Yo no le iba a poder a ningún plato dar mi toque. Tu propia impronta. Mi impronta. Es más, este pisco sour es mi impronta, es mi receta. Yo quise que así salga. Entonces yo puedo decir es mi pisco sour. Mi pisco sour. Entonces en base a eso empezamos a decir no, franquicia no va a funcionar. Vamos a hacer nuestra marca. Crearon. Y realmente si yo ahora pienso a unos años atrás digo qué loca que estaba. Porque realmente aventurarse a ese tipo de cosas, de crear una marca desde cero en un mercado tan chiquito como es el nuestro. Qué valiente realmente. Realmente digo qué loca estaba. Por lo visto en ese momento. Pero era tanta la pasión que teníamos que queríamos que salga, te digo, nuestra personalidad, toda nuestra experiencia gastronómica vivida afuera. Volcarlo en cada plato. Y eso fue lo que nos impulsó a crear Caicet. Sobre todo mucho la idea del giro del negocio. Porque me contabas fuera de cámara que trabajaron un año a puertas cerradas solamente para crear la marca, probar los platos e ir haciendo prueba y error. Así mismo. Totalmente Leti. Realmente como decís es prueba y error. Y eso nos demoró a nosotros un año. Si bien abrimos nuestras puertas el 9 de septiembre del 2016, desde el 2015 todo un año nos encontramos trabajando día a día en crear la carta. En probar cada plato. No, este no me gusta, este se desecha, este se vuelve a hacer. Hasta que salga así como a nosotros nos gustaba. Eso habla mucho de la pasión que tienen ustedes de la gastronomía y del conocimiento del giro del negocio también. Totalmente. Porque no es solamente de repente presentar un plato porque a mí me gusta, sino que para presentar un plato en condiciones hay muchas cosas que de repente el consumidor final no sabe. Solamente se sienta ese día a disfrutar de la experiencia y a comer. Claro. Tienen que estar los ingredientes, la materia prima, tiene que ser de fácil acceso, tiene que estar todo el año disponible o en el momento que no es estacional ver por qué se puede suplantar. Tienen que tener una avaliación por el personal de tecnología de alimentos para que ese plato pueda ser presentado. O sea, no es una cosa de que yo quiero hoy día presentar este bife con papa frita, por decir algo genérico, y yo lo saco. Tiene todo un proceso, un estudio de costos, a ver si es factible o no. O sea, es un gran estudio de mercado que se hizo a la par de construcción de la marca y de construcción de la carta. Sobre todo porque hablamos de un menú que el 80, 90% de esos ingredientes no contamos en Paraguay. Nosotros al ser un país mediterráneo no contamos con pescados frescos y hoy en día de repente sí, ya más, pero me imagino que en el 2016 fue todo un desafío. Fue todo un desafío realmente el tema de la materia prima. Es más, de repente hay importadores, no solamente lo fresco pasa de eso, no hablamos de lo marisco y todo esto que bueno, que viene congelado y algunas cosas que vienen en temperatura adecuada. Sino que de repente ingredientes, ingredientes más premium que de repente uno quiere implementar a una receta. Y los importadores de acá muy pocos son los que se aventuran a traer cosas que no tienen tanta salida en el sentido comercial. Entonces de repente vos querés a un plato ponerle un ingrediente y seis meses podés tener y después a los seis meses el importador te dices, te dices, deje de traer porque ya no era viable para nosotros desde el punto de vista comercial. Entonces ahí a nosotros uno puedes meter en carta y tener seis meses y después decir, ¿qué hago con esto? Entonces era todo realmente un desafío hacer una carta con proyección en Paraguay, como les dije, que los ingredientes realmente a veces son difíciles de conseguir, como lo mencionaste. Claro, inclusive porque no hablamos solamente del sushi, de los roll y de los wok, hablamos también un poco de la comida, de esa fusión peruana de conseguir desde las papas, que tienen una forma de plantación especial. Creo que ahora ya te contamos con pequeños productores que... Pequeños productores, pero de todas maneras tratamos de imitar, porque aunque se produzca acá de repente el sabor de muchas cosas no va a ser igual nunca, pero tratamos de imitar con ingredientes, con sazonadores o con de repente alguna especia, de que el sabor se mantenga y que sea lo más similar posible. Claro, porque obviamente ellos tienen distintas papas de distintas alturas de los Andes, que eso va a ser imposible igualar, pero se puede lograr algo similar con algún sazonador. Así mismo, tratando de imitar. Claro, contame, ustedes empezaron, contábamos a puertas cerradas un año, después fueron evolucionando, abriendo las puertas, me contabas que tenían personal que ya trabajaban con ustedes y hoy en día cuántas personas trabajan, a cuántas personas dan trabajo. Como te comenté, empezamos en el 2016, un año antes, todo un año creando la carta para que salga como sale hoy en día, ¿verdad? Claro. Y en ese momento empezamos siete personas, dábamos atención, porque cuando hablamos solo del Iberi, el mercado del Iberi fue lo que después nos catapultó a esto, si bien el plan de negocio inicial, nosotros tuvimos tres variables que consideramos para iniciar, todo lo que es el mercado del Iberi, que supuestamente íbamos a desarrollarlo en cinco años, luego iba a venir lo que es para que el público nos conozca en restaurant, la segunda fase de este plan de negocio, del proyecto, y después la tercera fase que más adelante, si Dios quiere, podremos implementarla, que es franquicial. Entonces, gracias a nuestro éxito como del Iberi fue que este número, el paso dos de nuestro modelo fue lo que adelantamos, porque en vez de hacerlo en cinco años, lo que es del Iberi, al tercer año ya pudimos, gracias a Dios, consolidarnos como la marca que hoy en día es Kaiseki para poder abrir al público como restauramos. Y fue lo que nos impulsó a crecer así, en esta esquina tan emblemática de Carmelita. Ustedes también marcaron un hito creando el e-commerce y que la gente pueda hacer el pedido online de la comida súper fresca, contame, ¿eso hicieron ya antes de la pandemia o se reinventaron? Era un sueño que teníamos ya desde antes de la pandemia, siempre decíamos que íbamos a tener una aplicación, íbamos a tener una forma de llegar al público, dado que en ese momento todo se estaba volviendo tecnológico, como hoy en día está súper desarrollado. En ese momento empezaba. Pero después, por algún motivo, siempre se fue delegando, porque bueno, era todo el delivery y restaurante el tema fundamental. Pero después, justo vino la pandemia, que para muchos fue realmente un hecho que catapultó otras cosas. Si bien se puede decir que el mercado gastronómico es uno de los que más sufrió, también yo considero la pandemia como un impulsador de otros negocios, como es esto que mencionas, el e-commerce. Creamos rápidamente la forma de tener todos nuestros productos en la página web, de la forma que con un clip, el cliente, el mismo plato que come en el restaurante, puede recibirlo en la puerta de su casa en aproximadamente 40 o 50 minutos. Perfecto. Realmente eso es todo un desafío, porque tenemos ingredientes súper, súper difíciles para que el plato final llegue en las mismas condiciones, porque no es lo mismo servirlo en un restaurante que viajar 40 minutos. En una moto. En una moto, para que llegue al cliente. Pero se rediseñaron muchos platos para que el cliente reciba lo más parecido posible a lo que va a ser comer en el restaurante. Y me imagino que también unos packaging especiales, ¿verdad? Para poder contener. Unos packaging especiales. Realmente el sushi en general tiene un packaging muy especial para que llegue en las condiciones de frío adecuadas. Claro. Para no romper la cadena de frío que necesita. Para no romper la cadena de frío que es súper importante con todo lo que es marisco y pescado. Y lo mismo el caliente, para que llegue en la temperatura óptima al comensal que va a disfrutar en el restaurante. Sí, realmente es súper importante en ambos la temperatura, porque tenemos el preconcepto de que solamente los fríos necesitan respetar una cadena y lo caliente también necesita. Porque en el momento donde baja temperatura ya entra una zona de riesgo que no es recomendada. Así que me encanta que hayas remarcado que también lo caliente. Te comenté que cuando nos volcamos al e-commerce fue todo un desafío también el evolucionar a esto de entregar en la casa un plato gourmet. Sí, o sea que supieron buscar la oportunidad en plena pandemia de desarrollar todo lo que fue e-commerce. Y delivery me imagino que habrá explotado también en ese momento. Sí, gracias a Dios siempre fuimos una empresa muy fuerte en delivery. Nunca nosotros, ni bien cuando abrimos el restaurante, tampoco bajamos los brazos de lo que es. Porque realmente es todo un segmento aparte. Parece muy fácil decir llamo y pido por teléfono, pero no. Es toda una logística diferente, un tipo de cliente diferente. Una atención diferente también. Una atención diferente que también tenés que personalizarla para que hoy en día la gente te siga eligiendo a pesar de la competencia. Y marque la diferencia. Entonces es todo un desafío eso. Y también me parece importante en este punto, también me preguntaste y todavía no te contesté, ¿a cuántas personas damos trabajo? En la pandemia, gracias a Dios, fuimos una de las empresas, yo digo con mucho orgullo, que no rescindimos de personal. Tratamos de buscarle trabajo, buscarle alguna función dentro de la empresa. Eso realmente es un premeritorio. Porque nos ponemos en el lugar del trabajador, que por ejemplo el personal de atención fue el primero que queda sin trabajo, desde que no pudiéramos abrir el restaurante. Entonces buscamos la manera de darle a un trabajo. Recomodar. El mozo se fue a atender en delivery, le damos un coaching rápido para que pueda conocer a los clientes. El que tenía moto de repente empezó a hacer delivery. O sea, se diversificó sus actividades. Me encanta la experiencia que estás contando porque esto le puede servir a muchísima gente. Porque es genial no haber tenido que despedir empleados, ¿verdad? Sí, a veces uno con este tipo de golpes duros, realmente a veces te desanima. Claro. Pero realmente si uno pone empeño y fuerza y entender la situación, poder buscarle la vuelta y tratar de acomodar las cosas. De acomodar. Bueno, claro, hasta ahora hablamos de todo lo que fue el desarrollo de la marca de todo. Es espectacular realmente la historia de todo el amor y la pasión que le pusieron a esta empresa, a esta marca. O sea, contame qué proyecciones de Kaiseki a partir de ahora. Bueno, y como te dije, nuestro plan inicial estaba dividido en tres etapas. Lo que te comenté que era crecer como delivery, que se adelantó por el éxito y gracias al cliente que nos sigue eligiendo. Después estaba el modelo de restaurante, ¿verdad? Que gracias a Dios también hoy estamos más fuertes que nunca, ¿verdad? Nunca, si no fue por las exigencias del gobierno en pandemia, se cerró este restaurante. Siempre respetamos los tiempos, pero apenas estuvo el ok del gobierno para volver a abrir las puertas, abrimos y no paramos. Y queremos seguir creciendo, ¿verdad? Y la idea es seguir diversificándonos, ¿verdad? Tenemos la idea de una sucursal, tal vez en otro punto del país. Si es que nos sucede eso antes del modelo franquiciador, que es realmente nuestro sueño poder desarrollar y poder... Que eso es realmente un desafío muy grande en Paraguay. Sí. Realmente. Porque mantener... Siempre yo digo, el negocio está y la oportunidad nos falta. Claro. Pero siempre nuestra preocupación es de que la calidad ante todo se mantenga. Y eso es lo que queremos tratar de consolidar, algunos procesos para que después poder controlar siempre nuestra calidad en manos del franquiciador. Claro, porque de todo lo que venimos hablando, creo que el resultado del éxito de Kaiseki realmente es el control de calidad y todo lo que ustedes ponen detrás de cada plato y detrás de todo lo que contamos que sale y de los ingredientes frescos. Eso va a ser un desafío. Así mismo. Y sabes que también otro elemento diferenciador que más allá de la frescura y la calidad de nuestros ingredientes que mencionaste varias veces, el servicio post-venta. Que uno siempre escucha de repente de una marca de electrodomésticos, en otro tipo de rubro. Pero realmente para nosotros el servicio post-venta es importantísimo. Porque aquí trabaja mucha gente y somos todos humanos. Claro. En algún momento de la cadena de algún error puede haber. Alguien se puede equivocar. Alguien se puede equivocar. Eso es humano y lo reconocemos. Ahora, si bien tratamos de hacerlo todo con la mayor perfección, hay veces que tal vez no va a llegar a suceder. Pero eso es lo que tenemos, que reconocemos el error y estamos siempre al pie para solucionar. O sea, acá no hay un no para el cliente. Un no para el cliente. Perfecto. Por más que parezca de repente algo trillado, decirle no al cliente, no se le dice que no. Se le dice vamos a mejorar y vamos a tratar de solucionar el error. Porque podemos equivocarnos, pero hasta nosotros tratar de solucionar eso. Es más, hay veces que ante situaciones negativas, depende de la respuesta que uno le dio ante el problema. Esa persona que al principio estuvo descontenta se vuelve inclusive más fiel a uno. Se fideliza más el cliente con la respuesta que tuviste. Pero totalmente, como yo siempre digo, todos nos podemos equivocar, pero la diferencia está, marcamos en cómo reaccionamos a eso. Totalmente, la reacción que tiene la empresa ante el error, que realmente es involuntario, verdad, es todo. Es todo. Marca la diferencia de la experiencia también, Caro. Había algo que me querías agregar en cuanto a la atención y al servicio que me dijiste, te cuento más adelante. Y eso, que marcamos la diferencia con el postventa. Realmente siempre estamos presentes y si nos salió algo perfecto como el cliente lo esperaba, sin preguntar más, se cambia, se ve, se le envía vueltas, se le cambia, no hay ningún problema. Prueba de error y corrección siempre. Totalmente, al momento. Y no te respondí tampoco lo que me preguntaste, a cuántas personas dan trabajo, eso también estaba pendiente. Actualmente estamos más de 30 personas y seguimos creciendo. Ahora, por ejemplo, como de a poquito, gracias a Dios, se está reactivando todo lo que es el sector restaurante y también los eventos, porque también te cuento eso, después tenemos un sector de catering de eventos. Entonces, el personal de atención para eventos y en salón se está agrandando, seguimos creciendo. Ya estamos casi 35 personas y seguimos creciendo. ¿Cómo es? Conta un poco el servicio de eventos, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos un servicio que hacemos en las casas, tipo de servicio de sushi en vivo en los eventos y también cenas. Puede ser pequeña cena o inclusive más, para más comensales. El servicio de sushi en vivo es una barra de sushi en vivo a demanda. Nosotros montamos una mini cocina en el evento, una estación, y se va nuestro sushi man a cocinar en vivo en el evento. Espectacular. Y sale a demanda o al plato. Un menú armado que puede el cliente elegir y va saliendo a demanda o lo que quiera. Genial. Se le cocina en el momento y realmente tenemos muchísimos eventos. Ayer tuvimos uno, mañana tenemos otro. Realmente el mercado actual de eventos está creciendo. Si bien ya lo teníamos antes de la pandemia, por todo este tema había frenado un poco, ¿verdad? O si bien se convirtieron en eventos más íntimos. Sí, claro. De acuerdo, no en el sentido que hacemos reuniones en la casa entre 10, 12 personas. Así mismo. Y sería ideal pedir un sushi en vivo, genial. Así mismo. Bueno, claro, ¿qué te parece si le invitamos a la gente ahora a mirar los platos que tenemos para ofrecerles acá en Kaiseki? Claro que sí. Te voy a mostrar primero la selección de sushi y después los platos calientes. Buenísimo. Llegó Camado Argentino a Paraguay. Construido en materiales nobles para que te dure toda la vida. Resistente a la intemperie y al impacto térmico. Con un termómetro frontal que te permite controlar la temperatura de cocción para que puedas utilizarlo como parrilla, ahumador, horno, grill o espiedo. Nunca un dispositivo te dio tantas opciones. Por la poca producción de humo y la seguridad de la brasa es ideal para utilizarlo en balcones. Solo basta un kilo y medio de carbón para que puedas cocinar durante 6 horas. Tenemos varios modelos disponibles para que elijas el que va contigo. Camado Argentino, la evolución de la cocina con brasas está aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 pero de todas maneras espero que el sabor se sienta se siente y es delicioso y muy bien lograda la cocción que suerte que suerte que valorarle tipo que también sé que son muy entendida entonces que venga de vos ese tipo de halago realmente me hace muy bien espectacular realmente y acá tenemos los tomates cherry que también acompaña la experiencia tener unos brotes frescos que siempre nos caracterizamos también por tener siempre brotes muy fresco era director productor a nuestro de aroma de llena de aroma siempre y esto realmente viene una presentación caliente llega en la mesa y realmente el sabor que se junta cuando uno ya le invade a los sentidos el olorcito de los maricos viniendo realmente hace que complemente la experiencia viene caliente y crujiente se escucha hasta el trick trick que haces sobre la plancha de hierro exactamente después acá tenés unos langostinos al grill con una ensaladilla de palta trufada unos brotes frescos y tomatitos cherry frescos que también complementan muy bien el plato estos langostinos son súper súper deliciosos porque están al grill con una salsita especial y he hecho en el momento como todo en kaiseki delicioso quisimos también mostrar que en kaiseki también pueden comer carne porque nos como kaiseki asociado con pescado cocina japonesa no hoy a mí no me gusta el sushi no me gusta el pescado sucede que el marido de repente no quiere comer en muchísimas familias que a un miembro de la familia no le gusta con ese espíritu nosotros también pusimos en la carta muchísima variedad de carnes tenemos lomitos tenemos ojo de bife tenemos wok de lomitos salteados con verduras tenemos varias clases de carnes pero en este caso te preparamos un lomito al shiitake espectacular es un puré condimentado con una salsa balsámica al miso delicioso todo impresionante realmente ese lomito también es muy muy solicitado porque sale calentito blandito y en el punto correcto del lomito y sobre todo si la cocción es espectacular y sobre todo valorar mucho que tenemos carne porque además somos un país súper carnívoro que todavía la gente se está educando comiendo y te digo siempre de repente en la familia alguien que o ese día no quiere sushi o no quiere pescado entonces también puede estar seguro que en caiseki va a encontrar también deliciosas carnes así que ya saben que pueden venir pueden ir la familia completa que si alguien no le gusta tiene todo para el hay variedad te aseguro hablábamos un poquitito fuera cámara de la coctelería contame porque el pisco es una bebida súper solicitada para este tipo de comidas para acompañar el sushi todo eso y tenían tres tipos de pisco tengo tres tipos de pisco yo soy fan del pisco este pisco es el auténtico pisco sour que es el clásico verdad después tenemos el berry sour y el maracuyá sour que van con diferentes tipos de beaters que le hacen que varíe el sabor de fondo que es el clásico pero con un toque diferente que realmente a mí aparte del tradicional el maracuyá sour es mi recomendación realmente nuestra barra saca muy bien el pisco sour y el maracuyá sour así que les recomiendo también les recomiendo además sobre todo como veníamos diciendo todas las bebidas son servidas en cristal que marca una diferencia en el sabor de lo que es servido en el vaso de vidrio también te contaba yo eso fuera de cámara ahora que siempre fue una amante de una buena anfitriona un amante de recibir gente en casa y siempre me gustó tener mi mesa muy bien puesta y entre medio de tener mi mesa bien puesta que haya mis copas de cristal no importa lo que haya adentro de repente hay agua de repente hay un jugo si no es una bebida espirituosa pero que sea en cristal porque hace diferente la experiencia siempre es un toque especial que le puedo ofrecer a tu invitado se nota caro en cada detalle en la presentación de los platos en los sushi son realmente artesanales esto está espectacularmente presentado se nota que pone esto impronta y que acá está puesto todo el cariño y todo el trabajo usted así que no me queda más que felicitarte e invitarle a todo el mundo que venga a caiseki te agradezco mucho tus palabras y realmente viniendo de vos también me halaga muchísimo muchas gracias caro ah llegó camado argentino a paraguay construido en materiales nobles para que te dure toda la vida resistente a la intemperie y al impacto térmico con un termómetro frontal que te permite controlar la temperatura de cocción para que puedas utilizarlo como parrilla ahumador horno grill o espiedo nunca un dispositivo te dio tantas opciones por la poca producción de humo y la seguridad de la brasa es ideal para utilizarlo en balcones sólo basta un kilo y medio de carbón para que puedas cocinar durante seis horas tenemos varios modelos disponibles para que elijas el que va contigo camado argentino la evolución de la cocina con brazas está aquí no no ¡Gracias! 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 La verdad que es un postre súper solicitado, el volcán de chocolate o lava cake, como le decimos, lleva un chocolate amargo adentro, con frutas de estación que siempre va variando según la temporada que nos toque, el helado americano es infaltable, ¿verdad? ¡Claro! Y el toque crocante que le da el praliné de almendras, que siempre le da, yo siempre le digo textura a los postres, frío, caliente y textura, todo redondito en un postre, también el culí de frutillas, de frutos rojos que acompaña, que le da ese frutal y ese frescor, así mismo. Bueno, acá tenemos el típico suspiro limeño, el típico suspiro limeño, que es mi receta, como le comentaba fuera de cámaras a Leti, yo había vivido en Perú unos años, entonces me apasioné por toda la cultura peruana y la gastronomía, entonces uno de los postres que traje para incorporar al restaurante es el suspiro limeño, y realmente en Paraguay es un poco difícil conseguir los mismos ingredientes que allá, pero nos ingeríamos para tratar de imitar los mejores sabores y que el comensal sienta cuando está comiendo un suspiro limeño, que un pedacito de Perú puede disfrutar a través del postre. Acá en Kaiseki, espectacular, realmente no se van a arrepentir, así que les esperamos para disfrutar también todo esto dulce que tiene Kaiseki para ofrecerles. Para coronar una cena. ¡Gracias! Gracias por acompañarnos hoy a Kaiseki vivir esta verdadera aventura nipona, con esta creación de platos espectaculares, de ingredientes frescos y de la mayor calidad, que además puedes disfrutar desde la comodidad de tu casa haciendo los pedidos online desde su plataforma e-commerce. Les esperamos en una próxima edición de Mundo Gourmet para seguir disfrutando más experiencias gastronómicas. ¡Gracias!